Ahora vamos, os advierto que este vídeo es muy narrativo, porque me parece que ahora viene un vídeo y me gustaría enseñar el vídeo porque realmente vale la pena, está muy currado y solo a ver el combate contra Zacron, dragón eléctrico. Bueno vamos a subir las escaleras, bueno, ahora parece que no es nada, pero pregúntaselo al muñequito que está en el juego si estuviera realmente subiendo las escaleras a ver si se cansa o no, a ver entramos, esto parece un templo, ahora en breve nos encontraremos aquí mismo, están el campeón a la derecha y N a la izquierda que están hablando, no sé lo que dicen y no es japonés, así que no os lo puedo traducir, pero parece que hay una invocación, no, no, no son los dragones, ahora veis lo que invoca, no son dragones lo que van a invocar, son torres, torres con un taladro encima si os fijáis, para formar algo bestial, algo que yo querría tener, una mansión, imagínate para cambiar todos los papeles de váter, sería muy práctico tener una casa aquí, entonces un botón y se baja hacia debajo y no ocupa espacio solo debajo, bueno, vemos una bonita mansión, bueno aquí automáticamente, a saber donde saluda esta mansión y quien la ha construido, vemos que muchas escaleras se abren, nosotros iremos por la del medio lógicamente, porque es la única que podemos básicamente, N entra en la mansión, aquí vemos al rival masculino, que está volando con el campeón, bueno, primero, me gustaría, bueno, vamos a avanzar, bueno, entramos dentro, me gustaría decir también, que cuando terminemos la liga, empezaré a colgar los vídeos post liga, ahí tenemos los seis sabios, pero, ¿nos atacan?, ¿tenemos que luchar contra los dados?, no, porque están los líderes de gimnasio para que sacaron las castañas del fuego, aquí tenemos al líder de tipo tierra, cowboy, aquí, si os fijáis, están todos menos el primer líder, aunque parezca que hay ocho, es el tipo dragón, que en Pokémon negro puede ser uno y en Pokémon blanco otro, aquí están todos, son los de los dos extremos, el anciano y el del cabello lila, así que como nos han ayudado, podemos ir subiendo hacia arriba, bueno, yo he avanzado directamente, no había ningún combate, ni nada, bueno, aquí vemos a N, en Tron, que se parece Dios o algo así, supongo, aquí es seguramente donde ahora acabó el combate definitivo, con el control del mundo, ahora nos dicen algo en japonés, sí, Kawasaki, sí, Arigoto, sí, pero ahora me parece que el dragón fuego, que parezca dragón hielo, se activa su cola, y con su poderosa cola crea un campo de fuego, legendario, poderoso, osea que por la animación se lo han currado, por eso lo quería, quería que lo vierais, habrá combate, lógicamente, que se empiece a mover el suelo, una bola que nos dio, la líder del gimnasio, la segunda medalla, luego de la séptima, esta bola parece más poderosa de lo que, vemos aquí que empieza a girar sobre sí misma, y aparece este Sacro, dragón eléctrico, que empieza a activarse su cola, aquí vemos que las colas son muy poderosas, en este caso es un generador eléctrico, es un poderoso rugido, intimida a todos, vamos, ahora es el momento, empezar a luchar contra Sacromi, a capturarlo, que por cierto tiene un radio de captura bastante alto, para ser un líder, un legendario, cuando, osea, en otras palabras, cuanto más alto es más fácil de capturar, cuando más bajo, más difícil, 45 de ratio, para los que entiendan lo que quiere decir, yo aún no me entiendo, supongo que es fácil, bueno, haremos triturar, este es el ataque característico de Sacrom, físico, haremos pulsado al dragón, que es super efectivo, bueno, ahora la mala suerte que tengo para no terminar los Pokémon en un solo ataque, ha valido la pena, eh, vamos a lanzarle la Ultra Ball, no, a la primera, pues eso, Sacrom, no me he dado ningún problema, nos quedamos con la imagen del combate, Zacrom, capturado con una sola Ultra Ball, para que podáis ver que es fácil de capturar, bueno, en el siguiente combate, haremos el combate definitivo, contra N, si queréis participar en torneos o hacer combates Wifi o eventos, podéis venir a pokeneo.net, ahí os espero.